Con la protección de Nuestra Señora de la Consolación, Natividad Estelar, al servicio del Pueblo de Dios. Radio Natividad proclamando la buena nueva al mundo. 101.7 FM Muy buenas noches, queridos hermanos en Cristo Jesús. Llegamos a ustedes bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Le damos gracias a ese Dios de Israel por tenernos aquí y llevarnos de la mano estos nueve días con Nuestra Señora, la Chinita, la Virgen de Chiquinquirá, la Chinita de Maracaibo, de San Cristóbal, de Venezuela y del mundo entero. Esa Chinita a la que hoy venimos todos a peregrinar junto a ella, a ir de la mano, a pedirle a ella que no es solo Maracaibo, que es toda la humanidad la que le pide la paz, la salud y el bienestar. Por eso, querida Chinita, aquí estamos contigo. También nosotros queremos sentir ese calor zuliano, por eso estamos aquí junto a ti, para ir de tu mano. Una imagen casi borrada de la Virgen del Rosario llegó a manos de una mujer llamada María, María Ramos. Cuando el cuadro envejecido y dañado por la lluvia se trasladó a un pueblo llamado Chiquinquirá, María le dio un lugar especial y comenzó a orarle a la Virgen casi invisible y al poco tiempo la imagen se tornó vivida. Según la historia en Venezuela, la Virgen de Chiquinquirá hizo su aparición el 18 de noviembre de 1709 a la orilla del lago de Maracaibo, a los pies de una humilde anciana, la bandera. Ella usó la tablita para tapar una vasija con agua, pero luego, apenas le divisó una imagen que parecía religiosa, la colgó en la pared. Después de rezarle con mucha fe al cuadro, ocurrió de nuevo el milagro. La Virgen se iluminó y se dejó ver claramente. Y hoy tenemos a Nuestra Madre Santísima en esa advocación de Nuestra Señora de Chiquinquirá. Nuestra Señora, la Chinita, la Chinita de Maracaibo, de San Cristóbal, de Venezuela y del mundo entero. Por eso con mucha fe, con mucho amor, con mucho gozo en el corazón, vamos hoy de la mano de Nuestra Chinita, vamos a decirle a Nuestra Chinita que aquí estamos para venerarla todos estos nueve días seguidos y toda nuestra vida, para que sea ella esa Madre Intercesora que esté allí cubriéndonos y protegiéndonos con su precioso, humilde y santo manto. Por eso, todos iniciemos diciendo, Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Acto de Contrición Señor mío Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de todo consuelo, que haces infinitas maravillas en el cielo y la tierra. Tú, Señor, que me hiciste a tu imagen y semejanza, y capaces de tu gloria y de la felicidad eterna, beneficio que nunca te podré pagar, por el amor que me tienes, oh Dios, cuya grandeza me abisma. Escucha la sincera confesión de mi pecado. Aquí estoy postrada de enojos ante tu augusta presencia, llena de vergüenza, pero arrepentida y dispuesta a desagraviarte. Confieso, Señor, que he pecado, que no he evitado ocasiones de pecar, despreciando los sublimes mandamientos de tu ley santa y labrando a sabiendas mi eterna condenación. Me pesa, Señor, me pesa una y mil veces haber manchado mi alma con las sombras del pecado. Pero como el penitente David, aquí me tienes suplicando el perdón de mis culpas, prometiendo la enmienda de mi vida y la salud de mi alma. Protégeme, Señor. Yo te lo suplico fervorosamente y te lo pido por el amor que le tienes a tu Santísima Madre, en cuyo honor hago este novenario bajo la dulce advocación de la Chinita de Maracaibo, cuya sacratísima imagen se renovó milagrosamente en Maracaibo ante un pueblo celoso de amor a la Virgen María. Por ella, pues, Jesús, aplaca tu justa ira y concédenos toda tu clemencia de la que tanto necesitamos para salvarnos de todos los peligros que nos rodean. Chinita de Maracaibo. Amén. Oración para todos los días. Omnipotente y sempiterno Dios y Señor nuestro, que eres la esperanza y el consuelo de todos los afligidos que te invocan, y quisiste que todos los bienes que tenemos y los que esperamos alcanzar nos venga por mano, por manos de la Santísima Virgen Dignísima, Madre tuya. Concédenos que todos los que veneramos piadosamente tu nacimiento en carne mortal y te rogamos delante de estas milagrosas imagen renovada por sí misma, sintamos el perpetuo socorro de su patrocinio y seamos libres en el cuerpo y en el alma de toda tribulación. Tú que vives y reinas en unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Día primero, oh soberana reina de los cielos y tierra, que fuiste elevada por gracia a un estado más sublime que el que tiene por naturaleza nuestros ángeles custodios. Yo te doy gracias por las buenas inspiraciones que me has prodigado toda la vida y especialmente en este día también os agradezco que renueves milagrosamente tu imagen de Chiquinquirá expresamente para proteger a tus fieles devotos y te pido que así mismo renueves con tu milagroso poder en el tosco lienzo de nuestros corazones la imagen de tu Hijo benditísimo. Alcánzanos también la gracia que en esta novena os pedimos por la intercesión de tus siervos San Andrés y San Antonio si ha de ser para mayor honra y gloria de Dios y salvación de nuestras almas. Amén. Hacemos una breve petición a nuestra reina de Chiquinquirá Concédenos el don inestimable de la paz la salud de todos los enfermos la superación de todos los odios rencores y la reconciliación de todos nuestros hermanos que cese la violencia que progrese y se consolide el diálogo y se inaugure una convivencia pacífica que se abran nuevos caminos de justicia y de prosperidad en nuestro pueblo en nuestro país y en el mundo entero y rezamos tres Ave Marías por la virginal pureza de María Santísima y en reverencia del Santo Rosario y después con mucha fe y devoción decimos Dios te salve María llena eres de gracias el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracias el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracias el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén gozos a honra a nuestra Señora de Chiquinquirá pues eres de los pescadores el consuelo y la alegría oh Madre Clemente y Pía escucha nuestros clamores si en tu imagen hermosa de Chiquinquirá encontramos todo el bien que deseamos en esta vida penosa si en todo tiempo graciosa dispensas tus favores con franca soberanía oh Madre Clemente y Pía escucha nuestros clamores Fénix de amor renovada para remediar al hombre ostentas este renombre de tu imagen sagrada con tal timbre coronada se aumentan más los ardores de tu amor cada día oh Madre Clemente y Pía escucha nuestros clamores como aquella nubecilla que Elías orvió en el Carmelo así por nuestros consuelos obraste las maravillas de una oscura imagencilla salieron más nos primores que son asombro del día oh Madre Clemente y Pía escucha nuestros clamores que copiosa y que incesante es la lluvia soberana de milagros con que ufana nos beneficias amante no se da ningún instante sin que derrames favores con general bizarria oh Madre Clemente y Pía escucha nuestros clamores todo el que implora confiado con sincera devoción tu amparo y protección sale siempre consolado infinitos han mudados en delicias los dolores porque buscaron tu guía oh Madre Clemente y Pía escucha nuestros clamores no hay enfermedad penosa no hay trabajo ni desgracias que tú con tanta eficacia no remedies generosa si es que con fe fervorosa quien busca tus amores de los vicios se desvía oh Madre Clemente y Pía escucha nuestros clamores maracaibo siempre fino así lo confiesa Ufano porque jamás clamó en vano a tu auxilio divino con modo el más peregrino en sus congojas mayores le has dado la alegría oh Madre Clemente y Pía escucha nuestros clamores casa común del consuelo es vuestro templo sagrado pues en él has franqueado tu maternal desvelo por eso con tanto anhelo sin recelos ni temores te clamamos noche y día oh Madre Clemente y Pía escucha nuestros clamores pueblo de Chiquinquirá pueblo de Maracaibo pueblo de Venezuela del Táchira y del mundo entero tierras mil veces dichosas que riquezas tan preciosas Dios en tu campo nos da oh que celestial maná que tan distintos sabores vierte en su imagen María oh Madre Clemente y Pía escucha nuestros clamores pues eres de los pecadores el consuelo y la alegría oh Madre Clemente y Pía escucha nuestros clamores oración a la chinita a nuestra virgen de Chiquinquirá chinita de Maracaibo bondadosa y piadosa madre nuestra virgen de Chiquinquirá te bendecimos te alabamos te imploramos acógenos bajo tu manto así como acogiste a Jesús cuando era niño en tu dulce regazo acógenos a nosotros y ten piedad y misericordia míranos con dulzura y ayúdanos a librarnos de los males que atormentan nuestra alma ayúdanos y socórrenos en este momento madre te ruego cúbrenos con tu manto y líbranos de nuestros enemigos madre amada virgen de Chiquinquirá tuyo es nuestro corazón tuyo es nuestro ser en tus manos nos entregamos reina acobíjanos y guárdanos que solo la luz y tu amor nos envuelva y proteja también a todos los desamparados y sé su guía para que si se encuentran perdidos retornen en el camino de la salvación amén bendita sea tu pureza y eternamente lo sea pues todo un Dios se recrea en tan grandiosa belleza a ti celestial princesa oh virgen sagrada maría yo te ofrezco noche y día alma vida y corazón míranos con compasión y no nos dejes madre mía y danos tu santa bendición que la recibimos en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén nuestra señora de chiquinquirá ruega por nosotros amén muchísimas gracias a todos ustedes por estar allí en compañía en compañía de nuestra reina del cielo que nos lleva de la mano que sea ella la que nos bendiga esta y todas estas noches que vamos a estar de su mano por eso nuestra señora de chiquinquirá ruega por todos nosotros que recurrimos a ti bendecida noche para todos recuerden que llegamos a ustedes bajo la bendición del dios de israel con la protección del espíritu santo y la dirección de la administradora virgen maría de jerusalén bendecida noche no se aparten de nuestra sintonía porque viene la santa eucaristía feliz y bendecida noche para todos ustedes querida audiencia de radio natividad